Entonces tú siembra en ellos y está esperando que ellos van a dar frutos de acuerdo a lo que tú sembraste. Ellos no te van a dar frutos. Ellos te van a dar un fruto injerto. Ay, papá. Cuando uno se va a comer un aguacate, uno dice que sea criollo. Sí. Y esos aguacates injertos, por más que hay que sazonarlo con orégano, con sal, y por más que tú lo sazonas, sierva siempre. ¿Tú no lo encuentras a gusto? No, no se encuentra a gusto. Hay gente que tú te cansa de bendecirlo, de impulsarlo, de motivarlo, y nunca te van a dar sabor. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Le damos más que gracias a Dios por estar en este lugar juntamente con ustedes. Como siempre le he dicho, ustedes son parte de esta familia de Excelencia Cristiana TV. Y sé que al igual como nosotros lo tenemos a ustedes como familia, también ustedes nos tienen a nosotros, porque día a día están aquí. Recibo un abrazo grande, fuerte, de parte del elenco de Excelencia Cristiana. Hoy, como siempre, tenemos personas que portan palabra de Dios, portan unción, y no ha tocado tener un ministro en este lugar que tiene una palabra tragada de parte del Espíritu Santo y que hoy quiere desertarlo, quiere que usted lo escuche, quiere que usted se enamore, que usted se abrace de esta palabra. Ahora está contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo de Lemo. Dejaremos que el ministro se esté presentando. Dios le bendiga. Soy su hermano, Toniel Salas. Tenemos el privilegio de tener la oportunidad de desertar una palabra en este programa. Amén. Ya usted escuchó su nombre. Así es que, como dice mi hermano Aquino, póngase el cinturón porque vamos mar adentro. Sin más preámbulos, ministro. Hay una palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 45. Y la misma dice, Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gloria. La iglesia que presenta el libro de los hechos se está hablando de la iglesia primitiva. Amén. Ahora, en el libro de los hechos se da un acontecimiento. Y es que, antes de Jesús ascender al cielo, después que había resucitado, dice la escritura que él se quedó 40 días más antes de ascender al cielo. Aleluya. Ahora bien, hay un grupo de personas en el libro de hechos que se quedan recluidos en un lugar para recibir una promesa. Sí. Este grupo, había gente de los gentiles. Eran gentiles los que estaban allí. Aleluya. Entonces, vemos que este grupo de personas se quedó esperando algo que había de llegar. Hay gente en el evangelio que llegó al evangelio porque sí. Sí. Hay gente que está en el evangelio y que simplemente le gustó. Hay gente que va al evangelio, que va a la iglesia porque lo invita un amigo, una amiga. Porque en el trabajo hay uno que es cristiano, hay una actividad hoy, quiero que tú vayas. Así es. Hay gente que va a la iglesia porque necesita un milagro, tiene una necesidad. Así es. Ahora, hay gente que viene porque tiene un llamado. Aleluya. Ojo con la gente de llamado en las iglesias. Porque la gente de llamado en las iglesias son la gente que tiene dones. Así es. Y la gente que tiene dones en las iglesias son la gente que están llamados a edificar la iglesia. Aleluya. Entonces, no concibo que una persona tenga dones de parte de Dios y no lo use para edificar. Lava. O sea, siempre que alguien viene a tu casa, si tiene dones de parte de Dios, tiene que dejar una bendición. Sí. Muy fuerte. Hay gente que te visita y ellos agudizan más las pruebas que tú tienes porque no van con una palabra de gloria a tu casa. Dios mío. Y la gente que tiene una palabra de gloria y de revelación, tú lo conoces desde que tú lo ves. Sí, así es. Porque desde que llega a tu casa el reino se activa, yo quedé impresionado hoy cuando yo me senté en el lobby de esta plataforma. Aleluya. ¿Por qué quedé impresionado? Yo soy un hombre apasionado por la gloria y por la presencia de Dios. Y el que ha apasionado por la gloria y la presencia de Dios, donde quiera que va, lo primero es que busca percibir la gloria que hay en el lugar. Sí, así es. Y cuando yo me siento, porque hay lugares que son bonitos, hay lugares que tienen excelencia. Ahora, los que galardona un lugar como este, no son solamente los detalles. Así es. Sino la gloria que se percibe. Dios mío. Escucha esto. Yo pude percibir en mi piel la gloria de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Desde que me senté acá. Yo soy un amante del Espíritu Santo. Y esa gente que se quedó allí, se quedó con la intención de seguir disfrutando de una gloria que ellos habían visto cuando el maestro andaba. Y de una fama que se dispersó por Jerusalén, por toda Samaria, por Galilea de los Gentiles. Y ellos al ver, porque el pueblo había pasado una sequía de 400 años que Dios no le hablaba al pueblo. Santo. Desde Malaquías, Dios no le hablaba al pueblo. Pero cuando viene Jesucristo y se establece en el libro de Mateo, la gente volvió a percibir un estado de gloria. A la avanza. Porque vivir un estado de gloria, cuando una mujer de Dios y un hombre de Dios se impone a la gloria, la gloria te cautiva, la gloria te hace adicto. Así es. Entonces, vamos a encontrar gente que anteriormente fueron adictos a las drogas, mujeres que anteriormente fueron adictas a la prostitución por una razón u otra, sea de necesidad o sea porque le gustaba esa vida, pero que ahora esa mujer y ese hombre de Dios tiene que hacerlo adicto por la gloria. Sí. Dios mío. El hombre que estuvo en vicio y la mujer que estuvo en prostitución en calle no puede permanecer en el evangelio si no es a través de la gloria. Aleluya. Por eso es que hay gente que usted lo ve, que puede vivir la vida, por ejemplo, va a su trabajo en la mañana, llega en la tarde, en la noche cita y en la noche va a la iglesia una hora o dos. Hay mujeres que no pueden darse ese lujo. Hay mujeres que tienen que vivir prácticamente 24 o 7 metidas en la gloria. Sí, sí. Porque hay gente que tiene una demanda tan fuerte en su vida que no puede salir del estanque. Mi alma adora. Observa que hay gente que cuando el ángel venía al estanque, ellos venían y se tiraban y llegaban al estanque. Ahora, el que está llamado a vivir sumergido en la gloria no tiene que esperar el ángel para... Dios mío, ¿qué es esto? No tiene que esperar el ángel para sumergirse. Siento fuego. No, 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 no. El ángel, tú no tienes que esperar que él llegue para luego tú ir. Hay gente que es tan adicto de la gloria que llega al lugar antes de que el ángel llegue. Y cuando el ángel llega, es el ángel que lo encuentra ellos en el estanque. Dios mío. O sea, hay gente que está tan rápido bajo la gloria que hay gente que los mismos ángeles le tienen que cargar la maleta a ellos detrás. Dios mío. Hay gente que tú tienes que motivarlos para que vengan a la casa a congregarse y quedarse en la gloria. Tú tienes que llamarlo, tienes que carretillarlo, llevarlo en una carretilla. Tú tienes que motivarlo. Hay gente que no. Hay gente que si tú planeaste el pleito para las 3 de la mañana, las 2 y 40, ellos van a estar ahí. Este pleito va. Porque hay gente que la gloria es su pasión. Y esta gente de la iglesia del libro de Hechos se quedó ahí esperando una gloria. Ahora, ¿qué pasa con esta gente que eran gentiles? Y me impresiona porque la Biblia dice que los últimos serán primeros. Ay, papá. Entonces, hay gente que pensaba que a los gentiles no le tocaba la gloria. Ay. Entonces, si a los últimos serán primeros, escucha esto porque esto es revelación. Dios. Los últimos, la última descendencia, la última generación en verlo cuando él ascendió. Es la primera generación que lo va a ver cuando él desciende. Mi alma de la gloria. Dios. O sea, a ti y a mí. Nosotros estamos en la presencia del tiempo que es probable que nos toque verlo cuando él regrese nuevamente. Ay, papá. Nosotros que descendemos de los gentiles. Santo Dios. Entonces, me impresiona de algunos judíos que no creen en él, pero que creyeron en los profetas. La Torah es dentro de la ley y los profetas. Amén. Ellos creyeron en la ley y creyeron en los profetas, pero no creyeron lo que los profetas profetizaron. Dios. Los judíos, los judíos antimesiánicos, ellos hablaron de Jesús por lo que Isaías decía, pero no creyeron la profecía de Isaías. Dios mío. Entonces, la iglesia, de hecho, es una iglesia que se queda esperando. Ahora, cuando llegó la gloria, escucha. Porque nadie puede dar lo que no tiene hasta que no llegue la gloria. Hello. No le pida a gente que está al lado tuyo que no tiene unción, que imparta la unción. Porque no lo van a entender. Es más, hay gente viendo el drogadicto. Y la gente que tú ves como profeta, hay gente que lo está viendo como drogadicto todavía. Así es. Escucha, hay gente que el drogadicto se le siente, ellos se le pegan. Porque ellos no lo están viendo como el próximo profeta. Ahora, cuando la gloria te cae al drogadicto, tú lo ves como un evangelista, como un pastor. Cuando la gloria te cae al inválido, tú lo ves caminando. Entonces, esta es la iglesia que se acostumbró a ver Jesús, a ver milagro, a hacer milagro. Y ahora se quedó en una casa esperando que cayera lo que iba a caer. Fíjate que antes de caer la gloria, antes de llegar la llenura del Espíritu Santo, ellos no vendían nada. Hasta ahí todo el mundo tenía lo de ellos. Lo mío es mío y nadie se mete con esto. Ahora, cuando llegó la manifestación del Espíritu Santo, ellos entraron en una dimensión de gloria tan loca que ellos dijeron, nada de lo que hay aquí es costoso. De una forma tal que el que tenía la casa la vendía, la repartían y se lo comían. Una iglesia que tiene todo en común. Escucha, ¿por qué esto es fino? Porque nosotros nos criamos en un ambiente donde nosotros agarrábamos dos bocinas, una conga y nos salíamos para la esquina. Y tocábamos y bocábamos la gente, predicábamos y la gente venía al evangelio. Y la iglesia que tiene toda la cosa en común, en un sentido de la palabra, no tiene que hacer mucha cosa afuera. Escucha. Dios. Dice que ellos tenían todo en común y cada día Dios añadía. Añadía. Porque hay una fama que se riega. Ay, Jehová. Porque el que tiene dos panes y no tiene fe para multiplicarlo, se lo va a comer con su familia. Ahora el que tiene dos panes y tiene fe para multiplicarlo, dice, bueno, yo lo voy a subir y estos dos se van a convertir en cien. Dios. Y la gente que está cidienta va a comer de los dos panes que yo tenía. Pero el que no tiene fe, tiene dos panes, se lo comió y se acabaron. Se acabaron. Ahora el que tiene fe va a multiplicar los dos panes, lo va a multiplicar en cien. Santo Dios. Y todo el mundo va a comer. Ahora bien, esta iglesia que creció allí, todo lo tenía en común y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Hay iglesias que empezaron con treinta gente y hoy en día tienen veinte. Ay, Dios mío. En vez de crecer, lo que están es creciendo. Exacto esto. Pero esa gente sigue hablando de gloria, sigue hablando de unción, pero no puede hablar de unidad. Y una iglesia que lo tiene todo en común, es una iglesia que está unida. Así es. Observa que Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Ahora, Él dice, más el que lleva fruto, no es solamente que va a parir más fruto. Tú escucha, es que el que lleva fruto, el mismo Señor lo iba a podar, lo iba a limpiar. Escucha eso, Rey. Dios mío. O sea, el que tiene fruto va a seguir dando más fruto, pero el mismo Padre que se va a encargar de podarte para que tú produzca esos frutos. Yo va, yo va, hay que dar fruto. Entonces, hay gente que está confundiendo los frutos con las obras. Sí. Ahora, yo tengo fruto que me permiten y me motivan a hacer buenas obras. Ay, papá. Entonces, hay una iglesia que está haciendo obra, pero sin fruto. Dios. Entonces, en el libro de Apocalipsis, el Señor le habla a una iglesia y dice, yo conozco tus obras y tienes obras de que vive, pero está muerta. Muerta. Sí, eso. Porque hay gente haciendo obra para promocionar lo que ellos tienen. Dios mío. No por el fruto. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vida verdadera y mi Padre le habla de los frutos, porque hay iglesias que están confundiendo lo que hacen con los frutos. Sí. Pero hay gente que puede hacer cosas sin aún amar. Y uno de los frutos del Espíritu, ellos estaban esperando la iglesia de hecho, el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu era el amor. Los que lo movía a ellos a vender lo que tenían y compartirlo era el amor. El amor. Ahora, es que yo te digo que si Dios te dio mil pesos, tú tienes que tirarlo para arriba y darlo para tener amor. No. Ahora bien, porque vuelvo y repito, uno tiene que ser bueno administrador de lo que Dios le entrega. Amén. Así es. Ahora, Dios da pan al que come y Dios da semilla al que siembra. Santo. Hay gente que siempre van a hacer obra porque lo de ellos es comer pan. Sí. Ahora, hay gente que lo de ellos es fruto y ellos van a sembrar. Dios mío. Porque cuando tú estás llamado a moverte en un nivel de fruto, tú te preocupas por la siembra. Amén. La siembra es lo que hace que pueda venir el fruto. Ahora, el asunto de gente que no están viendo fruto porque están sembrando en mala tierra. Dios. Amado, explícanos esto. Hay gente que tú lo ves bajo un proceso y tú quieres sembrar en ellos, pero son mala tierra. Sí. Entonces, tú siembra en ellos y estás esperando que ellos van a dar fruto de acuerdo a lo que tú sembraste. Ellos no te van a dar fruto. Ellos te van a dar un fruto injerto. Ay, papá. Cuando uno se va a comer un aguacate, uno dice que sea criollo. Sí. Y esos aguacates injertos, hay que sazonarlo con orégano, con sal. Y por más que tú lo sazonas, sierva siempre. ¿Tú no lo encuentras a gusto? No, no se encuentra a gusto. Hay gente que tú te cansa de bendecirlo, de impulsarlo, de motivarlo y nunca te van a dar sabor. Dios. Que tú te esperando que den en el amor. Dios. Muy fuerte. Hay gente que tú le puedes poner la mejor bocina, el mejor micrófono y van a fluir un mes. Al mes van a estar cansados. Yo no me puedo levantar esta bocina. Ya no puedo más. Sembraste en una tierra no fértil. No fértil. Así es. Entonces, una cosa que tiene la Iglesia Unida es que tiene visión para saber dónde siembra. Estoy así. Porque cuando tú siembras en la tierra correcta, la tierra correcta te va a dar los frutos correctos. Al ciento por uno. Hay gente sembrando buena semilla en piedra. Ay, Dios mío. No va a crecer. No va a crecer. Así es. Hay gente sembrando buena semilla en espino. No va a crecer. No va a crecer. No va a crecer. ¿Por qué? Porque la Iglesia, de hecho, era una Iglesia que vendía y cuando vendía, esa persona ponía eso al servicio. Ahora, el que estaba ahí, porque cuando la gloria llega, no todo el mundo recibe el mismo nivel de la gloria. Así es. Hay gente que cuando la gloria llega, lo que hace es que se untan de la gloria. Ahora, el untado de la gloria tiene que ver primero en ti cómo tú lo haces para luego yo hacerlo. Ay, Dios mío. Lo digo. Entonces, el untado de la gloria tiene que esperar que sea tú que vendas. Porque el que está bajo la gloria vende y entrega. El untado de la gloria vende y entrega la mitad, como Ananía y Zafira. Por eso es que hay gente que tú lo ve en el reino. Dios. Santo, dilo, dilo. Hay gente que tú lo ve en el reino y están luchando con los problemas de hace 10 años. Sí. Y tú dices, pero ¿y qué fue lo que pasó con ellos? Porque yo pasé por ese mismo problema. ¿Será que no se les reveló el mismo Espíritu Santo? Dios. Es que hay gente que no tiene el mismo compromiso en el reino como lo tenemos tú y yo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 17 años, de un sábado para domingo, yo le dije al Señor, yo no aguanto más esta vida. Yo le dije a Dios, hoy yo me entrego en tus brazos. Dios. Y yo era una persona, me voy a atrever a decirlo con el permiso de la plataforma. Yo era una persona que yo no podía estar un día sin consumir droga. Aleluya. Un solo día. Nosotros éramos un coro como de 15 personas. Y el día que yo duraba un día sin consumir droga, eso era una fiesta. Porque la ansiedad era tan fuerte que eso era una fiesta. Dios. Mas sin embargo, yo le entregué mi vida a Cristo hace 17 años un sábado. Y fue tanto el impacto de la gloria que yo recibí, que debajo de la mata de mango donde yo estaba, yo, se me posó un fuego en el frente de mi rostro. Ahí, padre. Y del fuego salía una voz que me decía, te estoy llamando. Y yo temblando decía, yo sé que eres Jesús y sé que me estás llamando. Y la voz me decía, te estoy llamando. Y ese sábado yo le entregué mi vida a Cristo. Y delante cuya presencia estoy, por la gracia de Dios, nunca más he tenido que ponerle la boca a las drogas. Dios mío. Porque al que el hijo del hombre liberta, es verdaderamente libre. Ahora, cuando el rey no tiene compromiso contigo, tú tienes que hacer compromiso con el rey. Así es. Y hay gente, por eso te decía, que el que se unta de la gloria, primero tiene que esperar, ver cómo es que tú lo haces, para ver si ellos pueden aprender a hacerlo como tú lo haces. Porque hay gente, si tú tienes la oportunidad de tú crecer al 100%, dice la escritura que te lo exija. Pero hay uno que tiene el chance de crecer al 70%, exígele el 70%, el otro el 60%. El problema es que tenemos gente que nosotros le estamos exigiendo que suba al nivel donde tú estás. Porque en el nivel que tú estás, hay gente que si suben a ese nivel el oxígeno, lo pierden. Lo pierden, así es. Entiendes, porque hay gente que está diseñado para andar en un nivel en la congregación. Entonces, cuando ellos quieren subir al nivel que no está determinado para ellos todavía, porque hay gente que está haciendo cosas dentro del reino, pero lo está haciendo forzado. Dios. Cuando tú vendes lo que tienes, cuando tú produces lo que tú tienes para entregárselo a alguien, tú lo haces con amor cuando estás llamado. Amén. Fíjate que la persona que se desprende y dice, esto es para el reino, tú lo ves gozoso. Sí. El que no tiene el llamado de desprendimiento, ¿sabe lo que hace? Está refunfuñando. Ay, papá. Se necesitan mil pesos en la congregación y eso, y para dar 200, o sea, con un refunfuñé y un carón de aquí a allá. No lo dé. No lo dé. Que el reino no lo necesita así. Porque cuando el reino te lo pide, porque el reino te lo va a resarcir. Santo Dios. Cuando el reino te lo pide, no te lo pide para el reino, beneficiarse solamente el reino. El reino está preparando una área para que nosotros seamos bendecidos a través de ese desprendimiento. Dios. Esto está bueno, 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 bueno. De verdad que eso está bueno. Bueno, escucho al ministro hablar y uno como que se concentra y se va lejos, porque estamos viendo lo que se está viviendo en estos tiempos y ver que hablas de la iglesia primitiva, de una iglesia que tenían todo en común, una iglesia que si el hermanito no tenía, el otro le proveía, y nosotros nos quedamos pensando, ¿qué está pasando en estos tiempos? En estos días, varón, yo hacía un video, a veces llegué a la casa, estaba tranquilita, había terminado de hacer algo, y me sentí como que me llegó como mi espíritu, háblale a alguien, y yo déjame tomar el celular y voy a hacer un video, hacer un riel. Y cuando estaba haciendo el riel, el Espíritu Santo me como que me llevó al libro de Nehemia, y yo decía que cuando llegó Ananías, que Nehemia le pregunta, lo primero que Nehemia hace, le pregunta por sus hermanos que habían quedado de la cautividad, y Ananías le dice, mira, estos hermanos están en gran afrenta, estos hermanitos están allá tan mal, y después que él le explica lo que ha pasado con los hermanos, entonces Nehemia vuelve y le pregunta, está por Jerusalén, cómo está la ciudad, wow, los muros están que están tan desbaratados, oye, quemaron los muros, los muros están, oye, esto está, mijo, yo me imagino a Ananías contándole a Nehemia, Nehemia, tú no sabes, pero Nehemia, donde él estaba, estaba bien, era el copero, el copero tenía cierto privilegio, él estaba bien, estaba limpiecito, estaba gordito, estaba bonito, estaba delante del rey, pero dice la palabra, que cuando Ananías escuchó eso, se desnudó su semblante, Ananías le dolió, por lo que a mí me impacta, ay santo, siento la presencia del padre, que lo primero que hace Ananías, pregunta, cómo están mis hermanos, Dios mío, y en el tiempo que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI, hermano, nadie le importa lo de nadie, sálvate tú, y el que se muera, que se muera, pero tú me estás hablando a mí de una iglesia que tenía todo en común, que si a ese hermano le faltaba un par de zapatos, y yo tenía dos par de zapatos, yo le iba a entregar un par de zapatos, que ese hermano no podía merecer con hambre, ahora vemos dentro de la congregación que todo el mundo tiene lo suyo, y están como el azah, están todos para el tío y nada para el sobrino, yo no tengo que compartir lo mío, yo he escuchado a personas decir, el que no estuvo en mi proceso, tampoco va a estar en mi victoria, pero quien te ha dicho eso, Dios mío, si Cristo hubiese mirado nuestra condición, de cómo nosotros vivíamos, que le fallaban a diario, Cristo no iba a venir a morir por nosotros, pero él se compadeció, él dijo, envíame a mí, donde no aparecía nadie, dejó su trono en gloria, dejó lo preciado, de oye, y dijo, oye, mándame, se hizo menor que los ángeles, pero nosotros en este tiempo, la iglesia de ahora, no está pensando en el hermano, y yo creo que alguien debe de escuchar ese mensaje, alguien debe de volver nuevamente, como decía Jeremia, a la senda antigua, Dios mío, que si un hermano tenía un problema, coge este problema, yo prediqué una vez, wow, prediqué una vez, y yo decía, mira, en este tiempo vamos a tener que poner el hermano que tiene el problema, ponerlo atrás de nosotros, y nosotros agarrar la espada y empezar a pelear por el hermano, porque hay hermanos que tienen tantos problemas, tantas dificultades, que ya no tienen fuerza para pelear, pero el Señor te muestra el problema, para que, para que tú le digas, manito, mía, quédate, yo voy a ser tu escudero, y voy a salir a la batalla por ti, pero ahora nadie quiere pelear por nadie, es que si tú tienes tu problema, tu problema es tuyo, a mí que me importa, yo tengo buena comida, tengo mi nevera full, tengo agua para tomar, cuando quiero un par de pesos, lo tengo en mi bolsillo, a mí que me importa lo que está pasando con Rey, Rey que se lo bandeja como pueda, Rey que coja ayuda y oración, cuando tú eres en pecado, que está Rey, porque lo primero que decimos es eso, y se está llamando una iglesia en este tiempo, que le duela la condición de su hermano, una iglesia primitiva, se ha acabado eso, varón, es lamentable. Observa que la iglesia que está esperando la promesa, el Señor le dice, pero ustedes van a recibir el poder, Dios, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Aleluya. Fíjate lo que el poder hace, ellos todos lo tenían en común, pero era una iglesia que tenía poder. Dios. O sea, hay gente que tiene poder, pero no tiene, no son comunes. No son comunes. Dios. Veo que en este tiempo la gente está hablando mucho de lo que es la división, de lo que usted planteaba, de gente que no estuvo contigo un proceso, no puede estar contigo en tu victoria. Dios, Señor. Pero para ellos permanecer ahí, unánimes, juntos, tuvieron que hacer una inmandad donde tuvieron que volverse amigos. Y lo que veo hoy en día es de gente que anda solo y gente que, por ejemplo, se levanta con alguien, pero cuando le llegó el poder, rompen la relación. Dios mío, repite eso. Yo conservo con ese hombre que está ahí una amistad de más de 12 años. Y nada nos ha dividido. Ni la unción, ni el poder, ni los milagros, porque hay gente que están contigo hasta que ellos ven que la gloria cae sobre ti. Ay, 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 ay. Es más, hay gente que te dicen, vamos a llegar allí a predicar. Te voy a invitar a una iglesia para que tú prediques mientras tú estás, mientras la gloria postrera no te ha caído. Desde que comenzaste a operar en un nivel sobrenatural, ellos comienzan a sacarte el pie. Ay. Porque hay gente que te promueve hasta que la gloria comienza a promoverte. Cuando ellos te están promoviendo ellos, ahora cuando es la gloria que comienza a promoverte, ellos se despegan de ti. Espíritu Santo. Ahora tenemos una iglesia que está en común, pero que tiene el Espíritu Santo. Hay gente que vende lo que tiene porque es lo material. Ahora, ¿qué es lo que yo pongo? ¿Qué es lo que yo pongo a tu disposición que yo tengo? Dios. ¿Qué es lo que yo necesito de ti que tú tienes? Hay gente que Dios ha levantado para que sean ayos de otro. Hay gente que Dios ha levantado para que sean guías de otro. Mas sin embargo, ¿qué es lo que dice Pedro? Cuando Pedro va al templo de la hermosa. Mira, tú necesitas una moneda. Yo no tengo moneda. Yo no tengo plata. Ahora, lo que yo tengo te lo voy a dar. Dios. Ahora, el hombre que está hablando ahí es un hombre que no tenía nada y que para pagar un impuesto, Jesús le dice, vete, tira el anzuelo al mar, saca un pez y del pez saca un tetero, saca la moneda y paga nuestros impuestos. Aleluya. Es el hombre que aunque no tiene para pagar impuesto en ese momento, lo que él entiende que él tiene es gloria. Dios. Entonces, gente que no tiene plata para comprarle un alimento a alguien, pero tiene la unción, pero tampoco la dan. Tampoco la dan. Hay gente que Dios lo puso al lado tuyo para que te intruya bajo la gloria y no te intruyen. Dios mío. Tum, tum, tum. ¿Quién es? Mira, señor, están hablando conmigo. Yo no sé quién es. Y Eli le dice, vuelve y duérmete. Vuelve y duérmete. Pero bendito Dios, dile a ese hombre que es la unción que lo está buscando. Dios mío. Y como ya yo estoy viejo, ya yo no lo tengo, yo te voy a pasar lo que yo tengo. Entonces, hay gente que lo que Dios le entregó a ellos se lo están llevando a la tumba. Eliseo tenía tanta gloria y tanta unción que se la llevó a la tierra. Fíjate que Eliseo dice, yo quiero una doble porción, pero cuando Eliseo recibe la doble porción, hace un grupo de milagros, pero se llevó la gloria a la tierra. Ay, papá. ¿Para qué te quiere llevar la gloria a la tierra? Cuando hay gente a tu lado que la necesita. Yo va. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que Eliseo tenía algo que había que le pertenecía a alguien. Exacto. Entonces, como no se lo dio en vida, esa gloria que le pertenecía. Ay, Dios mío. Como no se la dio en vida, la gloria que le pertenecía al vivo tuvo que dársela en la muerte al muerto. Hay gente que lo que ellos tienen tuyo, van a tener que dártelo aún en el momento de tu lecho. Dios. Hay gente que te ven muy vivo, que tienen una palabra de Dios para ti, que tienen algo de Dios para ti, una enseñanza, que tienen una gloria para ti, que no te la han querido dar, que no te la han querido soltar. Ellos saben cómo tú, cómo ellos la buscaron. Ellos saben cómo se consigue. Ellos saben a través de qué esto viene, pero ellos no te dicen el secreto. Ellos no saben, no tienen la capacidad, porque el asunto es que la iglesia que estaba en hecho era una iglesia de líderes. Dios mío. Entonces, cuando tú tienes un liderazgo, tú tienes que tener la visión para tú poder tener la unción, tener la gloria, porque esto es por dimensiones. Así es. Hay gente que lo que tiene es unción. La unción sirve para sanar dolores de cabeza. La unción sirve para sanar molestia en el estómago. La unción sirve para que la gente cae al piso. Ahora, hasta que yo no entrego esa unción, el Padre no me entrega la gloria. Dios. Cuando yo entregue lo que yo tengo, entonces el Padre me da una doble porción de lo que yo te entregue a ti. ¿Por qué? Por dimensión. Hay gente que el Padre no le entrega más de lo que tienen, porque no están decididos a dar lo que ellos tienen, porque ellos se lo encuentran poco. Ellos dicen, es tan ching la unción que tengo, que si se la suelto a este varón, él va a comenzar a correr con ella y yo me voy a quedar vacío. No, es que cuando ese varón expanda, esa varón expanda esa gloria por allá, Dios te va a dar más gloria para que tú vuelvas y le des, porque tú eres el depósito de alguien. Dios. Amado. Hay gente que ellos son depósito en las iglesias. Habían diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. Las cinco insensatas no tienen aceite. Ahora, las prudentes siempre tienen su aceite. Así es. Hay gente que te ven un proceso, que no hay nevera, hay gente que te ven un proceso, que no hay buenos zapatos, que no hay buenos vestidos y ellos creen que que la lámpara está vacía. Ay. La lámpara, ese aceite está ahí, aunque tú no lo veas fluir, está ahí el aceite. Santo. Ahora, el asunto es que a veces nosotros necesitamos a alguien que nos motive y nos diga, el aceite está ahí. Tú tienes que soltar el aceite, tienes que sacarlo para afuera. Porque hay gente que tú sabes que tiene la gracia del Espíritu Santo. Sí, sí. Yo me monté hace un tiempo, yo iba camino a San Cristóbal y yo me monté en una guagua. Y había una muchacha pintada con pintalabios. Te estoy hablando de 15 años atrás, de 12 años atrás. Y yo voy sentado en la guagua y cuando yo voy sentado en la guagua, me cae la pesada gloria del Espíritu Santo encima. Y ella está pensativa y cuando ella está pensativa, yo me estoy quemando porque tengo una palabra en mi espíritu que tengo que dársela a ella. Y cuando ella me mira así de reojo, yo la miro. Y cuando ella me mira, yo le digo, mira, está pasando algo contigo. Ella me dice, dime. Digo, hace un tiempo fuiste cristiana. Dios te usaba y tenía un llamado pastoral. Incluso ya lo había empezado a ejercer. Ella se queda así. Yo no sé lo que estoy diciendo, pero ella se queda así y después yo le digo, pero lo que pasó contigo fue que perdiste la unción. ¿Por qué? Porque te enamoraste de un hombre. Ese hombre te pintó pajaritos en el aire. Te fuiste con él y dejaste el propósito. Dios. La mujer comenzó a llorar. Aleluya. Y cuando comenzó a llorar me dijo, ¿cómo sabe todo eso que me está diciendo? Porque la pura realidad que estoy viviendo y quiero reconciliar mi vida con el Señor. O sea, hay gente que Dios te lo va a poner en el camino para que sea tú que desate y descubra en ellos lo que ellos portan de Dios. O sea, que una iglesia que tiene todo en común, lo primero que tiene que tener en común es la gloria. La gloria, sí. Porque donde tú vas, tú expandes la gloria y la gloria impacta donde tú vas. Lo que pasa es que hay gente que creen que Dios nada más lo va a hacer con ellos. Así es. Y cuando tú crees que Dios nada más lo va a hacer contigo, tú te vuelves como celoso y egoísta con la unción. Santo Jesús. Ahora cuando tú te pones celoso y egoísta con la unción, la unción no crece. Porque la unción se estanca. Hay gente que tiene 15 años estancado con la unción. Aleluya. Orando, ayunando, leyendo, se llenan, ellos mismos se vacían y no le entregan la unción a nadie. Y hay gente esperando que alguien le imparta la unción. Dios de gloria. Esto está bueno. Joan, recibe ahí. Alabado sea el señor. Alguien está esperando que tú imparta esta unción, esta presencia, esta gloria que tienes. Hay personas que tienen tanto. Realmente me gustó mucho oír cuando hablaste del liceo. El liceo tiene tanta gloria que aún los huesos del liceo portaban esta gloria. Bendito sea el señor. Y fue tan fuerte que aquel muerto, aquel difunto cayó sobre estos huesos y estos huesos le dio vida. Y diríamos, ¿cómo muerto le va a dar vida a otro muerto? Lo que pasa es el que porta alunción, el que porta gloria, el que es hombre o mujer de Dios y muere o duerme en la presencia de Dios. No está muerto, sino está dormido. Y parece que, wow, la vasaya. Que cuando ese muerto cayó encima de esos huesos, parece que el hueso dijo, vea que ¿Quién fue que me despertó? Yo tranquilo durmiendo. Y recibió esa gloria. Hay gloria que tú tienes, pero tú lo tienes guardado y no me lo quieres usar para ti solo. No seas egoísta. Hay muchos que están esperando. De verdad que sí. Muchos, muchos están esperando. Y tenemos tanto que dar, pero somos tan egoístas que no queremos dar. Y hacemos como dijo Elías. Es que no, señor. Solamente yo quedé. ¿Quién ha dicho? No eres tú nada más. Hay otro por ahí. Dice, no, señor. Yo soy el único que quedé. Y yo tengo, mira, un celo por la cosa de Jehová. Y ahora dice, no, manito. No, Elías. Yo te quiero mucho. Tú lo sabes. Yo sé que tú eres un hombre que tiene gloria. Pero hay como siete mil por ahí que no han doblado su rodilla ante Baal. Tranquilo, que por ahí viene gloria. Y por ahí estaba Eliseo ahí. Dios mío. Y Eliseo fue un hombre que portó gloria. Entonces, esta palabra que el ministro ha traído hoy, yo sé que va a confrontar a muchas personas. Porque en este tiempo que estamos viviendo, que estamos esperando un acontecimiento que es el sonar de la trompeta, la venida de nuestro señor Jesucristo. Y él necesita, cuando él venga, hallarnos a nosotros haciendo así. Haciendo cómo? Amándonos, ayudándonos, teniendo todo en común. No es solamente las cosas materiales, sino este espíritu, esta confianza, este amor, esta verdad que es Jesucristo. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia de Dios necesita reconciliarse. Estamos, estamos muy, muy desunido. Y se necesita la unión. Porque la unión hace la fuerza. Esa iglesia primitiva. Estaban todito ahí juntos. Estaban esperando algo. Pero cuando esta gloria cayó, la cosa fue mejor todavía. Porque hay personas que muchas veces no entienden las cosas que portan o las cosas que Dios quiere hacer con ellos. Porque todavía la gloria no ha caído sobre ellos. Pero cuando alguien tiene un encuentro con esa gloria, con este Espíritu Santo, que lo llena y que lo ayuda a tantas cosas, como que la atmósfera en su vida tiene que cambiar. O sea, ya si yo era así, ya yo voy a cambiar. Porque la misma gloria va a ser un cambio en mi vida. La gloria no es para gente detraída. Si nosotros observamos, la iglesia que recibió la llenura fue la iglesia que se quedó en el aposento. En el aposento. En el aposento. Y hay gente en este tiempo que aunque uno no lo está viendo, están recluidos en el aposento. Dios. Así es. Hay gente que está buscando a Dios aún en medio de este tiempo. ¿Sí? Y cuando tú buscas a Dios donde nadie te ve, Dios te va a exhibir en público. Santo. Yo lo creo. La unción y la llenura del Espíritu Santo es para un hombre y una mujer que todavía cree que Dios se busque en el secreto. O sea, hay dos tipos de predicadores. Hay un predicador que predica normal. Ahora, el hombre y la mujer que busca a Dios en el secreto, eso se refleja. Sí. Porque son muchas acciones que hace juntas. A veces uno predica una palabra y no es que uno tiene todo este componente de los que uno predica. Así es. Ahora, la meta es que uno se encamine a cada cosa que uno predica. Dios. Porque es muy bueno hablar de dar, hablar de suplir la necesidad a otro cuando uno tiene ese corazón tan duro. Dios. Ahora, hay cosas que tú la predica, pero que la misma palabra te va a llevar a vivir. Amén. Hay cosas que uno la predica que suenan bonitas cuando uno la predica. Ahora, lo difícil es vivir. Es vivir. Lo difícil es vivirlo. Yo en estos días tuve que experimentar algo así. Por ejemplo, yo tuve que ir a un lugar y tuve que gastar 400 pesos de pasaje cuando yo tengo un motor. Ahora, mi motor lo tiene mi hermano porque yo entiendo que quizá él tenga más necesidad que yo. Amén. ¿Qué te digo con esto? Que a veces hay cosas que van a doler, pero el Espíritu Santo te enseña a deprender. A deprender. Porque a medida que uno se va deprendiendo, entonces Dios te bendice a través de ese deprendimiento. Así es. Dios mío, esta palabra de verdad han sido una palabra de fortalecimiento, palabra que ha llenado. Yo me estoy gozando aquí en cabina y sé que tú también en tu casita te estás gozando, estás tomando apunte, estás diciendo, mira, hay cositas que yo tengo que dejar, yo tengo que ser así, tengo que estar allá, porque tengo la unción del santo. Y sé que son palabras que van a confrontar la vida de muchas personas. Por eso quiero que en este mismo mover, en esta misma gloria que se siente en este lugar, que el ministro esté elevando un clamor por esta audiencia hermosa y por cada persona que quizá ahora mismo no están viendo el video, pero lo van a ver, porque este video se va a expandir para muchos lugares. Bendita la gloria del Señor. Damos gracias al Señor por esta bella oportunidad. Amén. Y Dios es bueno. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Santo Dios. Mira la audiencia, Dios, de esta plataforma, la audiencia fiel. Esa audiencia, Dios, que siempre consume, Dios. Aleluya, los programas de esta plataforma. Aleluya. Padre, yo te pido por ello para que lo fortalezca en medio de estos tiempos. Padre Jesús. Y si hay algunos de ellos que tú has querido mostrarle, revelarle el misterio del deprendimiento, Dios, y ha endurecido su corazón al entender que es para bien y beneficios de ello, de su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompe, Dios mío, quebranta toda atadura en el corazón de gente que está llamado a vivir en otra dimensión de gloria. Y por no ser deprendido, Dios, no han podido experimentar un nivel de gloria mayor. Padre, entra en la familia, así como entraste en aquella iglesia de los hechos, así como entraste en nuestra familia y sigue haciendo lo que sabe hacer. Trae liberación, rompe cadena, prospera a tus hijos en medio de estos tiempos, donde hay hambre, donde hay crisis y dificultades. Aleluya. Pero el último grano de arroz, la Biblia dice que nos los comeremos nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, mira, Dios mío, los empresarios que van a estar al servicio de tu pueblo. Sí, señor. En el nombre de Jesús, las bendiciones que están en manos de empresarios para aquel profeta, aquella pastora, aquel evangelista, en que el nombre de Jesús de Nazaret bendigo tu pueblo con bendición de lo alto. Amén y amén. Amén. Bendito Dios. Le pedimos al Señor que así como prospera tu vida, prospera tu arma y que todo lo que tú emprendas sea de bendición y donde quiera que pisare en la planta de tus pies, dejará bendiciones en abundancia. Amén. Y que Dios te sigue entregando y te entrega a las naciones en el nombre de Jesús. Así que te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, dale like. Si todavía no lo has hecho, suscríbete. Oye, porque esta plataforma, tú eres parte de ella. Amén. Y te pedimos también que si quieres la segunda parte, que la pide y pon la palabra, deja los comentarios, la palabra que más te impactó, la palabra que más te gustó, la palabra que más te confrontó. Amén. Como siempre te decimos, estamos aquí para servir a cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tu hermana y mi amiga Yastina Castillo. Tu hermano Tony del Soriano y será hasta la próxima. Y esto ha sido la zona sobrenatural. Dios te bendiga.